La mayoría de las personas ha deseado hacerse al menos un tatuaje en su vida. Y si tú eres de las personas que no les gustaría tatuarse, de seguro conoces a alguien que se ha tatuado o desea hacerlo porque tendría un significado especial para esa persona. Es verdad que hay quienes se tatúan algo solo por estética, porque simplemente les gusta cómo se ve. Pero la gran mayoría siempre le atribuye un significado especial a sus tatuajes y es por eso que les tienen tanto aprecio. Así que siempre es interesante saber cuál es la razón por la cual se tatuaron lo que se tatuaron. Algunos pueden tener significados interesantes y profundos. Y los tiktokers de los que hablaremos a continuación no son la excepción a esta regla. En este video hablaremos de cuántos tatuajes tienen tiktokers mexicanos como Domelipa y Kimberly Loaiza, además de contarles un poco sobre sus significados. Y aparte, aparentemente, Charlie D'Amelio también adquirió el suyo con tan solo 16 años. Todo eso y más a continuación. Pero antes, un pequeño recordatorio. ¿Quieres ganarte un iPad Pro o un iPhone 12 mini completamente nuevo y gratis? Si tu respuesta es sí, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentar de qué país nos ves. Así de fácil es participar. Empecemos con Domelipa. Esta hermosa tiktoker mexicana con más de 39 millones de seguidores ama los tatuajes. Y, aunque no se nota demasiado, ¿nos creerías si te dijéramos que tiene más de 20 tatuajes? ¿No nos crees? Pues acompáñanos a contarlos mientras descubrimos sus significados. 1. Tiene uno en la parte alta de la espalda. Este tatuaje dice en inglés, I can feel you, you're still here. Lo que se traduciría al español como, Puedo sentirte, todavía estás aquí. Este tatuaje probablemente sea un mensaje para alguien que, lastimosamente, ya no se encuentra físicamente a su lado. Alguien como, por ejemplo, sus abuelos. 2. Tiene otro en la espalda, pero en la parte baja. Esta es una frase también escrita en inglés que dice, Love Me, que se traduciría como, ámame. 3. Una carita feliz en el hombro derecho. 4. Tiene una silueta de un rostro que luce abrumado en el antebrazo. 5. La palabra esencia en el antebrazo también. 6. Tiene una frase en el brazo y junto a ella, el tatuaje número 7, una naranja, que se tatuó junto con su mejor amigo Kuno, otro tiktoker, y simboliza su amistad, ya que son la media naranja del otro. ¿No les parece tierna su amistad? 8. Tiene un tatuaje de un corazón en la parte interna de la muñeca. Este tatuaje es muy importante, ya que se lo tatuó junto con su mamá. 9. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, que es uno de los osos escandalosos. Aparentemente, es polar acostado. Él es el más fuerte y, en algunos aspectos, el más maduro de los tres protagonistas. Quizás a Dome le gusta mucho este personaje, y, quién sabe, capaz se sienta identificado con él. 10. En el antebrazo izquierdo también tiene uno que dice 1973. Se piensa que este puede ser el año de nacimiento de alguno de sus papás. 11. Debajo del codo, tiene a una persona abrazándose a sí misma, que significa que ella siempre estará para sí misma, que nunca se va a fallar. Un hermoso mensaje de amor propio y autoapoyo. 12. En el antebrazo derecho, tiene un avión con una flecha, que refleja sus sueños. Esto puede ser interpretado como su sueño a querer viajar por todo el mundo, o que desea volar para alcanzar sus sueños. 13. Una paleta en la parte interna de la muñeca, que es el icónico símbolo de Dome Lipa, como la conocemos. 14. Al lado de esta paleta, tiene un punto y coma. Esto puede llegar a significar que quizás intentó ponerle un punto y final a su vida, o que pasó por un momento muy fuerte que la marcó de por vida. El hecho de que la paleta esté justo al lado de este tatuaje, puede significar que Dome Lipa le salvó la vida a Dominique. 15. La frase Save Me en el dorso de la mano derecha. 16. Una línea roja que rodea el dedo anular de la mano izquierda, que podría simbolizar la leyenda del hilo rojo, y podría significar que tiene una fuerte conexión con una persona especial. 17. Una X en el dedo anular de la mano derecha. La palabra Good también en la mano derecha, que significa bien en español, con una carita feliz. 19. También tiene una frase escrita en la parte interna del dedo medio de la misma mano. 20. Tiene unos tres puntos en medio del pecho, que pueden observarse cuando lleva escotes pronunciados como este. Y sí que se ve genial. ¿Qué opinan ustedes? 21. Se hizo otra naranja debajo del brazo derecho. No sabemos con qué intención, ya que, como pueden ver, tiene la naranja que se tatuó con Kuno justo en ese mismo brazo. Así que hasta ahora no sabemos el verdadero significado de este segundo tatuaje de naranja. 22. Junto con Rod Contreras, se hizo un tatuaje en la costilla justo en el mejor momento de su relación. Lastimosamente, como ya sabemos, ambos terminaron. ¿Qué harán ahora con sus tatuajes? No lo sabremos. Pero si quieres enterarte sobre por qué esta hermosa relación llegó a su fin, revisa este video en nuestro canal, y ahí te lo explicamos todo. Desde cómo se conocieron hasta el porqué de su rompimiento. 23. Un tatuaje en la parte alta de la pompa izquierda, el cual puede apreciarse cuando Dome trae puesto trajes de baño. Y sí que los luce genial. 24. Un tatuaje en el tobillo que hace referencia a su colección de zapatos. Un tatuaje pequeño, pero con una gran carga simbólica, muy importante para Dome. Cuéntanos, ¿qué te parecieron los tatuajes de Dome? ¿Ahora sí nos crees que tiene más de 20? Otra tiktoker mexicana que de hecho creció y se dio a conocer gracias a las plataformas de YouTube es Kimberly Loaiza. Kim no tiene muchos tatuajes, pero los pocos que tiene tienen un significado muy importante para ella. Veamos. 1. En la muñeca derecha tiene la palabra hooky, que es un tatuaje complementario con Juan de Dios Pantoja, su actual esposo, quien tiene también un tatuaje en su muñeca que dice love. De esta forma, al complementarse, el tatuaje dice hooky love, que es el nombre de su chipeo y de su amor. De hecho, como ya lo saben, incluso tienen un canal con ese nombre. 2. Encima del tatuaje de hooky love, tiene una mariposa de colores y el nombre de kima escrito, el cual es el nombre de su primera hija. Esto simboliza el amor que le tiene a su niña y que, así como un tatuaje, ese amor durará para toda la vida. 3. La palabra linduras con un corazón en su hombro izquierdo. Este tatuaje simboliza lo importante que son sus seguidores para ella, ya que, sin ellos, ella no sería lo que es ahora ni estaría en el lugar en el que está actualmente. Kim siempre demuestra su amor por sus seguidores y les agradece por todo el apoyo que siempre recibe, ya que, gracias a ellos, ella ha podido lograr muchos sueños, como el de ser cantante, por ejemplo. Kim está tan agradecida con sus seguidores que, cuando reveló el significado de su tatuaje, dijo, quiero tenerlos toda la vida conmigo, que no importa si luego se van, sus seguidores habrán formado parte de la mejor etapa de su vida. Y no quiero olvidarlos. Es por esto que decidió tatuarse el nombre de su fandom, ya que ellos son parte de su vida tanto como su propia piel. 4. En el antebrazo izquierdo tiene tatuada una fecha muy importante. Esa es, nada más y nada menos que, la fecha en la que Juan de Dios Pantoja y Kimberly empezaron oficialmente su noviazgo. Noviazgo que hasta hoy perdura y que ha dado frutos, ya que, actualmente, Kimberly ya tiene dos hijos, producto de su increíble amor con Juan. 5. El último tatuaje de Kim es una cruz con flores, que simboliza lo mucho que está apegada a Dios y lo mucho que está agradecida con la vida que le dio. Ella dice que Dios siempre está con ella y por eso decidió dejar rastro de eso en su piel. Además, también simboliza a su familia por parte de su mamá y de su papá. Kim es una persona muy linda, con gran corazón, y con mucho amor para dar. Y sus tatuajes son una muestra de esto. Déjanos en los comentarios qué te parecieron los tatuajes de Kimberly Loaiza y los significados que ella les dio. Hablando de tiktokers y tatuajes, ha estado ocurriendo un gran escándalo y es que la tiktoker más famosa de la plataforma, Charly D'Amelio, subió un video a TikTok que pronto crearía escándalos. En el video, ella está bailando, como de costumbre, pero lo que a la gente le llamó la atención es que en la parte interna de su muñeca se podía apreciar unas pequeñas marcas de tinta. Esto escandalizó a sus seguidores y a sus no seguidores porque Charly solo tenía 16 años cuando publicó ese video. ¿Y ya tenía un tatuaje? Los comentarios se llenaron de gente diciendo que ella aún era muy pequeña para tener tatuajes. ¿Solo tiene 16 años y se tatuó? ¿Ese es el ejemplo que le das a tus seguidores? ¿Tatuarse siendo muy jóvenes? Muchos comentarios por el estilo le llegaron a su perfil. Pero pronto, Charly sale a explicar la situación y subió este video a sus redes. Mírenlo ustedes mismos. Como ella misma explicó, resulta que eran tatuajes falsos. Es increíble lo que unos tatuajes falsos podrían llegar a generar en su audiencia. Como sea, nuestra pequeña Charly tiene derecho a hacer lo que desee con su cuerpo. Pero puede que aún esté muy pequeña para tatuarse, ¿no creen? ¿Qué piensan al respecto? Nos gustaría leer sus respuestas en los comentarios. Esperamos que les haya gustado este video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!